...en ese país estaba molida, porque esta estructura constitucional fue construida para favorecer a los niños de Maduro. ...y uno le preguntaba, ¿los países se van a dejar de mandar todo yo, Carlos? Y decía, a nosotros no nos importa. O sea, ¿qué les importa entonces a ellos? ...y uno le preguntaba, ¿los países se van a dejar de mandar todo yo, Carlos? ...y uno de las saludos a lo que dice, me remonta, hubo 1 mil progresividad de una cara que viene a que yo te decía, cuando la ayuda del militario quiere, con el pueblo de la familia, que el pueblo tiene, por eso queda humanitaria, ahí es donde el régimen, y le permite el régimen, para ayudar a la gente. Ahora que tú estás buscando los mecanismos, porque es un que tú dices, que se le entregan las ayudas al régimen, La gente la va a vender o no se la va a entregar, la va a mandar para Cuba, porque además no entrega tiempo, más como si estuviera en Cuba. Esto es justo con las sanciones que ya muchos países están sumando. Estados Unidos, Colombia las estaba replicando y así están haciendo otras naciones. Deben aplicar la sanción.